Yo realmente quiero felicitar a Patricia, a su grupo, por el muy buen trabajo que realizaron para las elecciones, desearles lo mejor para este nuevo periodo. Quiero decir que fue un placer ser presidente de esta comuna, más allá de todas las responsabilidades y los esfuerzos que esto acarrea. Creo que haber dejado una comuna, si bien los números no son tan grandes, pero en orden con todas las cuentas al día y más allá, aparte de eso, con la seguridad de que en dos o tres días a más tardar te va a estar entrando el fondo de obras menores para recursos corrientes, que son aproximadamente 470.000 pesos y que te van a venir muy bien para cubrir los sueldos y aguinalos de este año, entonces me parece importante destacar. Creo que hemos hecho una gestión en todos los puntos posibles y tratar de traer lo mejor y lo más posible para la localidad. Yo sinceramente me voy muy conforme. He dicho estos días que creo que fue de las seis gestiones que ya llevo, creo que fue la más productiva y me complace decirlo, ha sido con un gobierno de la provincia de otro partido. Así que realmente tengo que agradecer en esto al gobierno de la provincia, al señor gobernador y a sus ministros que se han mostrado siempre muy predispuestos para trabajar con nosotros. Así que nada más me resta decirles muchas gracias por estar. Espero seguir siendo uno más de ustedes porque soy uno más de ustedes, un habitante de esta localidad y nos vamos a seguir viendo día a día. Quiero agradecerles a los que me han acompañado, tanto en las elecciones como en la comisión comunal, que siempre han sido materia predispuesta y decirles que vamos a seguir trabajando por la localidad del hotel. Muchas gracias a todos.